tal bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras estas son las cinco noticias más importantes de venezuela hoy 4 de febrero de 2021 eeuu acaba de decir pendiente con esta información que está en pleno desarrollo acaba de decir que no va a dialogar con maduro que no lo tiene planteado y además dijo lo calificó de dictador vamos a escuchar vamos a escuchar una partecita de el portavoz de la cancillería del país poderoso vamos a escucharlo cuando dice que ellos no tienen nada que conversar con maduro sin embargo las señales parecen ir en sentido contrario recuerden que una cosa es lo que se dice a prensa y otra cosa es lo que está por debajo vamos a escuchar al portavoz no tiene planeado ningún contacto directo con maduro como dijimos tenemos se ha previsto trabajar con nuestros aliados y socios para lograr la democracia en venezuela lo haremos con nuestros socios en la región lo haremos fíjate que otra de las informaciones importantes esta información la vamos a desarrollar más adelante en otros vídeos fíjate ayer iris varela se presentó al programa de globovisión y mira lo que pasó te dejo el vídeo yo soy la autoridad de la república pero si no lo fuera mira lo que cargó aquí no tú sabes para qué yo cargo esto no lo sé estas esposas no será para ponérmelas a mí no vale es que tú no has cometido delito esto es para ponerse en agua y dos fueron las polémicas declaraciones de iris valera varela diciendo que donde vea en la calle agua y dos le va a poner los ganchos vamos con la tercera información y precisamente toca juan guaidó guaidó está tratando de afinar su estrategia y como el gobierno ha dicho que los días de carnaval les van a ser flexible flexible está anunciando guaidó atentos una agenda de participación ciudadana para el 12 de febrero no hacemos nada en casa ha dicho guaidó aún cuando su participación se ha reducido bastante en el espectro político venezolano sigue siendo un jugador que hay que tenerlo en consideración en el tablero político que se está moviendo actualmente en venezuela vamos con otra de las informaciones que amanece hoy en venezuela de importancia diosdado cabello en su programa acaba de decir acaba de dar una información importante y dice que el embajador que en la embajada de españa en caracas se planificó el golpe de estado y que jesús silva que es ya un extinto embajador que ya se fue que contribuyó a la fuga de leopoldo lópez según el gobierno de venezuela vino a terminar el trabajo ha dicho cabello y hay que preguntarse por qué este embajador permaneció tanto tiempo en venezuela si el gobierno de este país tenía información de inteligencia que estaba fraguando y estaba siendo activo con un golpe de estado contra la república porque dejó que facilitara la salida de leopoldo lópez o es que el gobierno nacional estuvo en connivencia para dejar salir a leopoldo lópez son preguntas que nos hacemos desde nuestro canal periodismo sin mentiras y ustedes me ayudarán a resolverlas en los comentarios otra miren atento con esta otra información que está picante aquí en venezuela y es que el pcb partido comunista de venezuela se le está alzando a maduro porque maduro viene diciendo en las últimas apariciones públicas se refiere a la izquierda de venezuela como a la izquierda exquisita como a la izquierda que no tiene callos en las manos porque nunca ha trabajado como la izquierda trasnochada porque esta pelea porque la izquierda lo viene denunciando y lo viene criticando y esa crítica maduro no le gusta porque es parte de sus aliados este es un tema que pica y se extiende atentos con esto porque el representante del pcb ante que es un uno solo ante la asamblea nacional oscar figuera dijo no tenemos por qué ascribirnos ni a la fracción del pcb ni a la de la oposición cuando intervenimos en la asamblea nacional otra de las informaciones que está aquí candentes en venezuela es que se acaba de incrementar los planes ava a vacante ve que tiene más o menos el 70 por ciento de la conexión en venezuela para que ustedes tengan una idea de los planes de conexión si es un plan de 10 mega vale aproximadamente unos 5 dólares si es de 22 megas vale aproximadamente unos 10 12 dólares y así por el estilo cada número de megas equivale a la mitad que hay que pagar en dólares la gente está molesta porque se está ganando un salario mínimo de 1 y de 2 dólares y estos servicios siguen subiendo por parte del gobierno nacional y no son de los más eficientes seguimos otra de las informaciones que está en pleno desarrollo esta vez concerniente a el país poderoso es que es muy probable es muy probable que las acusaciones de impeachment contra trump prospere se está diciendo muchas cosas nosotros vamos a seguir monitoreando este punto porque todavía no está del todo claro y por último ya comienza la campaña electoral fíjense que carlos ocarice en miranda ha estado recorriendo varios municipios de miranda carlos ocarice primero justicia él fue ya alcalde de miranda y dijo que el alcalde de sucre pero y dijo que iba a ser el próximo gobernador de miranda ya está lanzado y es de la del g4 así que este es otro tema que está evolucionando y ahora dejamos que ustedes nos manden sus comentarios sus puntos de vista sobre todos estos temas de las noticias más importantes de venezuela hoy 4 de febrero de 2021 muchas gracias y nos vemos pronto